Muy buenas friqueros y friqueras, bienvenidos al canal The World for Us Aquí estamos en un nuevo gameplay del The Last of Us La remasterización de la versión para Playstation 4 Aquí estamos en una misión ya en la época de invierno con Ellie Que conocimos a un par de hombres misteriosos que pocos sabemos de ellos Solo sabemos que tiene un campamento y suponemos que debemos creerlos Porque ya hemos visto que si confiamos a alguien en este apocalipsis no nos sale bien la jugada Y ahora estamos con uno de ellos, porque otro se ha ido a por medicinas Porque hemos hecho un intercambio entre la piel del ciervo que cazamos al final del episodio anterior Tenéis una tarjeta ahí arriba para que lo podáis ver Y lo que he dicho, intercambiamos el pelaje, la piel del ciervo que cazábamos Por medicina para Joel, porque si recordáis en el antiguo episodio En el último capítulo, Joel sufrió una herida mortal, super grave En la universidad, donde supuestamente estaban los revolucionagas, pero ya vimos que no estaban Y claro, pues él ha tenido que cargar con él durante la época de otoño Hasta llegar a esta época de invierno Y no se hemos organizado Joel todavía porque todavía no ha aparecido Pero aquí estamos ya con los chasqueadores Porque estamos en plena zona de sigilo Y lo hagamos allí en un momento un poquito complicado Porque tenemos pocas balas, tenemos poca munición Y claro, tenemos estos chasqueadores y demás, así que bueno Pero bueno, antes de seguir, como siempre al principio Os agradezco todo el apoyo que me dais aquí en Youtube, en Instagram Soy genial, la verdad Y espero que lo sigas haciendo Y ya, estamos subiendo en Instagram bastante bien Estoy muy contento con ello, la verdad, así que otra vez muchas gracias Así que nada, vamos a ello Ahora, cuidado, porque me... ¡Uy, tía! Vale, soy tonto y no he visto cuántos chasqueadores hay, en verdad A ver, ahí tenemos a los dos, tres, cuatro, vale Bueno, tampoco hace falta... ¡Uy! ¡Uy! ¡Hostias! Como me queda con... Joder, el corazón, vamos, en un puño ¡Hostias! ¿Dónde me he metido, macho? Bueno, bueno, sé que están haciendo aquí un... No sé A ver Bueno, 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 bueno Vale Vale, otra ahí abajo Tenemos alma roja iza No, no, ahí cogemoslo, por si acaso Vale, escaleras Vale, vale, vale ¡Uy! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Uy! 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 ¡Madre mía, madre mía! ¿Cómo empezamos el capítulo? Que viene para acá Vale, yo te quiero lanzar algo, eh Porque va a girar Porque de ahí no se va a ir Vale, vale, vale Vale, vale, ahora, ahora Vale, vale, vale Ya está Paso esta marahill ¡Uuuh! Aquí estás Aquí tenemos a uno de los que he dicho al principio, ¿no? Eh, los que nos encontramos Bueno, 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 bueno A ver, vamos a investigar un poquito Porque no tenemos nada Y claro, estamos controlando a Ellie Como novedad Y no tenemos nada, claro Vamos a coger todo lo posible Otra vez Como si estuviéramos al principio del juego, básicamente Porque no tenemos nada Vale, hay que subir por ahí arriba A la escalera A ver cómo subimos Ten, ven, impulsame Ahora es a nosotros A que nos impulsan, ¿no? No al revés Ahí está un poco la ventaja De ser Ellie, ¿no? Vale, voy a coger otro Cuervo, date prisa Y atenta a esas cosas No sé A ver qué caminaje este Porque Tengo que ir para allá No me jodas, no me jodas No me jodas Hostia, hostia, hostia Qué cagada ahí, la verdad Me jodas Me jodas Me jodas Me jodas Por nada Prácticamente Vale, tengo pistola Pero no tengo Así Así Al final sí que puedo tener pistola Bueno, algo es algo A ver si conseguimos más Y ya está Vale Ha hecho un vuelo ahí Impresionante Vale, preparados ¿Por qué no? Bueno, mira cuántos gritos, eh Sí, iba en serio Esto está plagado, eh Vale, abuelo Voy a estar adentro bien, ¿no? O sea, voy a estar Con precaución porque vamos Vale, flechas, flechas Están preparados Hostias Vale, aquí hay mucha munición Mucha Uy, verde Demasiada munición, eh Esto ya me huele a una ronda de... Voy a crear monotiquinas Abre los ojos por si ves algo útil ¿Ves algo? Entonces, ¿qué hacemos? Mantener la posición No hay otra opción Morir Mantener la posición es... Esos que vienen infectados Así que... No hay otra opción 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 Voy a mover el botiquín ahora ¡Wow! ¡Mierda! ¡Vamos lento! ¡Vamos lento! ¡Vamos lento! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Hostias! ¡Vámonos! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Vamos! 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 Me ha sorprendido este giro, no sabía que iban a... No me lo esperaba ese giro del personaje ese Lo que supongo que serán cazadores Porque cuando estábamos con Joel, pues... Bueno, con Joel matamos a todo Cristo, ¿no? Así que... Ahí están un poco las consecuencias, ¿no? Bueno, a menos está vivo Muy jodido, pero... Pero está vivo Pero... Me he hecho con esto Hay que sobrevivir también en invierno Dame el brazo Pues... Elis y el que se han tenido que apañar bien, ¿no? Para cargar con ella el caballo También, ojo, con la resistencia que tiene Han tenido que alimentarle bien Esperamos que sea en medicina Eso también es otra cosa Esta relación en verdad ya está más unida que yo que sé La verdad Están ahí, ¿no? Supongo que lo habrán seguido Vamos, suponiendo que sean ellos Sí Son... Bueno, espera, son... Oh, joder Me han seguido Los alejaré de aquí Luego vengo por ti Uff No me jodas No me jodas No me jodas No me jodas Pero David, hijo ¡No me jodas! No me jodas No me jodas Los alejaré de aquí Nos quieren verme cosa No me jodas Hostia, chaval No dejéis que pase No me jodas Wow ¡Más jodas! ¡No me jodas! ¡Fájate del puto caballo! ¡Fájate de aquí! ¡Fájate del puto caballo! ¿En serio? No me jodas No creo que vengan a tener al caballo Por ahí Tú también Venganza Al caballo A matar al caballo Joder En toda la cabeza Me cago en todo Se ha caído en algún sitio de la colina Pero no la veo Vale ¿Dónde está? No voy a correr ningún riesgo Solo quiero terminar y volver a caer Me van a rodear, ¿no? Oh Sí, me van a rodear Bye 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 Ese estoy intentando averiguar, Eli, a ver dónde vamos ahora. ¿A dónde han ido? Para allá. Vale, está mejor. ¿Qué pasa? Joder, joder. Me ha dado por culo. Joder, joder. Un tirote ahora, yo solo. Wow. Wow. Escopeta, vale. Uff. Wow. ¡Cúbreme! Wow. 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 Joder. Ay. Eso no es decisión suya. Vale, creo que el hombre ese que nos ha revelado que Joel mató a unos cuantos de los suyos se llama David. El nombre es David. Comprobaré esta posición. Tú, mi aire libre. Llegal. No es stepا. ¿Dónde voy? ¡Bajo! 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 ¡Dito! ¡Bajo! 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 ¡Suscríbete! A ver, aquí tengo ventaja Me ha quedado otro botiquín Ahora Tío ¿Dónde está? Me doy una voz Vale, hay una subiendo No Vale, vale Creo que ya está Creo No 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 Vale, me he vestido ya ahora todo Porque, joder Hace melee aquí con el tiroteo Vale, he vestido un poco todo para ver si coger monistros y demás A ver que estoy solo Vamos a ver No No Vale Vale Vale, pues vamos para arriba Creo que era por aquí Creo O no Vale, creo que no Ah, vale, es por aquí Vale No te caigas al agua No te caigas ¡Ay, mierda! Ahora, cuidado Porque aquí tiene pinta que haber más Aquí dentro ya También esto es lo bueno de Ellie, ¿no? Que sea por meter Como nos pasaba cuando estábamos con Joel Este chisme me corta el paso Vaya, por Dios Pero antes digo que La ventaja de Ellie es esto Vamos allá Ah, vale Dios El camino de vuelta Aguanta, Joel Esto es una zona grande Para que no haya enemigos No me huele muy bien a mí esta zona Si antes lo digo, de verdad Claro, esto no pone ni No tengo Amplitud de No lo escucho No ¿Qué ves? Aquí, nada Venga, sigamos Miremos por ahí Si 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 A por ella Joder 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 ¿Qué es ahí? Joder 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 Estamos arriesgándonos al límite Con todo esto Vale, pues nada Ya Bueno, voy a investigar Por la casa esta A ver si le puedo entrar Por algún lado Por poder ver alguna cosa Que no tiene pinta Así que nada ¿Cómo salgo de aquí? Ah, vale Por ahí Ah, no, vale A lo mejor puedo Voy a dejar por ahí también Tendría que quitarle a todos Vale, voy a ver los dos caminos Pues abajo hay algo Interesante de coger A lo mejor es por aquí No quiero quedar atrapada Uff, lugar un poco tenedoso, ¿no? ¿Dónde está la salida? Vamos a mirar tiers Vamos a investigar todo Como siempre Vale, ya he llevado los dos Igual, así que Vale No puedo coger nada Está ya todo lleno ahí Otra zona Otra zona Otra zona Otra zona ¿Pero dónde están? Ah, vale Ahí A ver, ¿me estás pegando eso o qué? Puf, pues No sé si se ha ido No sé si va a entrar O el que sé Joder, cuánto se mueve para una animación Ellie, eh ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Ah, mierda! ¿Dónde coño se ha venido? ¿Dónde está ese cabroncete? Se mueve por medio escenario para meter un cuchillo Vamos, venga, venga, venga ¡Ah! ¡Tranquilidad! ¡Mantenerte con vida aquí! ¡Ya está! ¡Ya está! Sí ¡Ah! No podías salir bien, no Pues nada, tenemos que escapar ¡Ostras! ¿Tienen aquí una carnicería o qué? ¡Madre mía! O nos acabamos con Ellie o otra vez con trabajador Joel Que sea un poco más débil, pero... Ellie tiene que salir, ¿eh? ¿Cómo te encuentras? Sí, ya la va de bajo el cabrón Genial Ten O sea, te nos dejó escapar, pero no ¡Qué asco! ¡Uf! Sé que tienes hambre Llevas mucho inconsciente No lo sé yo ¿Esto qué es? Venado Del que... ¡Ah! Del que intercambiaron ¿Como una población de humano? No No, te lo prometo Es... Solo de ciervo Eres un puto animal Pero tienes hambre Y más cuando tu amigo y tú habéis matado... ¿A cuántos? No nos dieron opción ¿Y crees que nosotros la tenemos? ¿Es eso? Ahí está la cosa también, ¿no? Matáis para sobrevivir... Como nosotros Hay que cuidar de los nuestros... Como sea necesario Cada uno cuida de su facción, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Me vas a cortar en pedacitos? Preferiría que no Dime, ¿cómo te llamas? Farsante de mierda Farsante de mierda Al contrario He sido... Honesto contigo Ahora creo que te toca Es el único modo de convencer a los demás ¿Convencerlos de qué? De que puedes unirte Tienes corazón Eres leal Y eres especial ¿Qué di...? Pedófilo ¿Qué me dices? ¡Dadole al dedo! ¡Dadole al dedo! ¡Dadole al dedo! ¡Joder! Cría estúpida. Me estás poniendo muy difícil mantenerte con vida. ¿Y ahora qué les voy a decir? Eli. ¿Qué? Diles a todos. Que Eli es la niñita que te ha roto el puto dedo. Joder. ¿Cómo lo dijiste? ¿Pedacitos? Nos vemos por la mañana. Lo ha intentado Eli, pero va a tener que venir Joel. Aquí estamos. Está blanquísimo, chaval. Buah, qué mala cara tiene. Venga, Joel. Con un par. Bueno, se mueve como antes, pero vamos, que ya sabemos que está... Ya por fin volvemos a nuestra... Con nuestras habilidades, con estas armas, por fin. Esto es otra cosa. Y por fin, curación rápida. Ahora voy a ver todo. Que esto es otra cosa. Qué diferencia, ¿eh? Qué diferencia, ¿eh? Con lanzallamas... Nada más. Ah, no, no se mueve rápido, ¿eh? Pensaba que sí, pero no. Y espérate que no estén aquí los cazadores también, a ver. ¿Dónde coño estás? Bueno, corre un poco, pero no tanto como antes. ¡Eli! ¿A dónde se habrá ido? Vale, como nosotros sabemos dónde ha ido, pues... ...pues... 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 ...aunque claro, aquí ya no da la opción de investigar más, ¿no? Tía, eso no me lo esperaba, ¿eh? Eso no... ...me imaginaba... ...que iban a salir. ¿Dónde está? Vale, se han ido, parece que quiere que le siga. ...cámonos, ¿no? O eso parece... Vale, eso no deja nada. Vale, a este le he matado antes de que se fuera. ...que no me he esperado... ...no me he esperado... ...no me he esperado a que justo ahí... ...ya por fin... ...también tengo la... ...el modo escucha... ...ampliado, ¿no? ...mejorado. Ojo, es que ahora puede moverse... ...así... ...no dejas de correr! Vale. Vosotros sí que se los va a apagar, cabrones. Oh, mierda. Que no se mueva. Mierda. Toma. Ahora sí que le... ¡Hostias! Se están cargando, ¿no? Ojo, el conjunto de regatorias tiene que ser poli malos o uno Bueno... La chica... Está viva ¿Qué chica? ¡Yo no sé nada! ¡Mierda! Concéntrate aquí, ok Ahora voy a partirte la rodilla La chica Está viva, es la nueva mascota de David ¿Dónde? ¡En el pueblo! ¡En el pueblo! Ahora... Vas a señalarlo en el mapa Y mejor que sea el mismo punto que tu amigo señale Señánalo Está ahí mismo ¿Puedes verificarlo? ¡Pregúntaselo! Vamos... Te lo dirá... ¡No miento! ¡No miento! ¡Qué cabrón! ¡Oh! ¡Oh! ¡Que te ven, tío! ¡Te dijo lo que querías! ¡No te diré una mierda! ¡No pasa nada! ¡Le creo! ¡Espera! ¡Espera! ¡Oh! ¡Hostias! ¡Hostias, Joel! ¡Qué violento es, eh! Bueno, si algo ya lo íbamos volviendo, ¿no? ¡Suelto! ¡Pero joder! ¡Para! ¡Que le hemos visto en sus alzas! ¡Aquí es que ya aparece Joel, creo, eh! ¡Te lo advertí! ¡Estoy infectada! ¡Estoy infectada! ¡Hostias! ¿En serio? Y tú también Va a... Va a utilizar el que... El mordisco que... No cuenta para nada, pero lo va a utilizar como... ¡Míralo! Como as en la manga Pensará que la... Pensará que la ha... Pensará que la ha mordido cuando estaba con él ¡No puede ser verdad! ¡Pues parece más real que la hostia! ¡No puede ser verdad! 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 Necesito un arma No, solo, claro, solo con certeza del cochillo Mira ahí abajo Están por todas partes ¿Por dónde? ¿Por dónde? No sé, por qué, por qué, por qué, por qué No sé, por qué Vale, porque al final sí que habrá que matar Voy a coger armas Wow, ese chasco Vale, roger Wow, son encargados o qué Joder Mira, mira, mira No se ve nada, ¿no? A ver si conseguimos armas o munición ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿A dónde voy? ¿Qué hago a nivel? Me mataré ¡Mierda! Agarras por esto ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡A saco! Y no me dan balas Por nada ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí hace mucho frío Allá vamos Un poquito de calor Pero vamos, que esto Aquí va a haber más Cazadores de estos Ahí no tengo Uff, no tengo botiquín Oye, no puedo hacerme tampoco Hostia, se ha oído algo, ¿eh? Uff, no tengo botiquín 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 Ah, vale, que son los cristales Joder Tensión Vale, voy a dar el botiquín ahora También hay que tener cuidado con los cristales que están en el suelo Los pisas Esto va a ser el escenario del jefe final Uff No pasa nada No tienes a dónde ir ¿Quieres irte? Pues venga por estas llaves Ya que no estás infectada Un infectado lucha tanto Vale, vale, vale Ya será mecánico Ha estado mal, chica Todo irá muy bien Un poco sádico, ¿no? ¿Sabes? Aún me sorprendes Corre, pajarito Corre No te da ni... Joder Vale, la mecánica ya la sé Pero es que yo estoy yendo a saco de este capítulo que no puedes ni imaginar ¿Dónde está este hombre? ¿Dónde está este hombre? Jorge, claro Jorge está de tampa Vale, vale, sí, 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 sí Estamos cerca, estamos cerca Vuelve, vale, vale ¿Estáis aquí intercalando entre Joel y Eli? Joder, la... Joder, nunca me libré de esta gente, eh Car... Pezados Pesados Guau, guau, guau Pesados No he visto nada ¡Hola! Yo no soy Eli Bueno, me conviene mas Voy a coger este Bueno, me conviene mas Me ha matado chat Vale Mejor porque asi los mato de un golpe Tengo que matar la fuerza a la fuerza Wow Ya esta Ya esta Ya esta Ya esta Wow Wow Vale Vamos a echarle la de Eli Claro Oh Debo encontrarla Debo encontrarla Uff Joder Eli Ay Ostia, ahi estan, no? Ostia, a ver que ha pasado Porque, uff Nos dejaron ahi justo en En un momento interesante Vale Vale, estan los dos ahi Estan los dos Aún, pueden haber provocado una explosión Y los dos han quedado ahi Estan ahi tendios solos Uff, venga Joel Cuchillo Vale, nos encontramos nosotros Uff, va, va a cogerla por detras Vamos El camino es muy largo El camino es muy largo Este ya esta de pie Este ya esta de pie La otra esta gateando Y este esta de pie No hay de que avergonzarse No hay de que avergonzarse Venga, va Supongo que no No es tu estilo, verdad? Dale, nunca se rinde Puedes probar a suplicar Que te jodan Crees que me conoces, eh? Uff Pues te diré algo Ostia No tienes ni idea De lo que yo soy capaz Dale Toma No, 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 es un cuchillo Wow Dios Wow, 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 wow Mola, ha dejado la cara, chaval Soy yo, soy yo Soy yo Mira, mira Soy yo Ha intentado Ay Ay niña, no lo sento La tío Claro, porque es un un pedofilo Ay pobre Ostia, ostia Se ha editado Jada, se ha editado toda la vida contra él Bueno, menos mal que se ha encontrado por fin Al final la ha hecho a ella, eh Al final la ha matado a ella Pero joder, yo, Eli y Eli Los dos hemos visto lo brutales que son No, 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 hostia la cara, cuidado con la cara de Vale Bueno, no la voy a mostrar Porque sería una locura Buah, buah, buah Joder, que parte Primavera otra vez, creo No sé en qué época Empezó el juego, pero Puff, que parte Pobrecía, encima que Han intentado violar, puto David, macho Vale, ya estamos en El camino de Ya estamos en el hospital, claro, claro Estamos ya en Salt Lake City Vale, chicos, pero creo que lo dejaré aquí Ya creo que es una buena parte Un poquito más tranquila Comparada con la última vez, ¿no? Que lo dejamos ahí en un En un momento de sigilo Y ahora, pues joder Creo que es la mejor Oportunidad de dejarlo Así que ya seguimos en el siguiente capítulo Ya hemos llegado al hospital Me parece que el siguiente El siguiente capítulo va a ser el último Tampoco quería que este fuera Este, el actual El que estáis viendo ahora Pues no quería que fuera el último Así que Quiero dejarlo para Para otro capítulo Para otro capítulo más Así que Realmente ha sido un Un capítulo intenso En cuanto a lo A lo que se refiere Desde el momento en el que Hemos sabido que David, ¿no? El hombre este que nos encontramos O Perteneza a un grupo Que a su vez Creemos que son cazadores O personas A las que Joel O que pertenece O que pertenece A un grupo Que Cuyo Que Joel Joel mató a uno A compañeros suyos ¿No? Tiempo atrás O no sabemos Si se refieren a los cazadores Aunque Sí Creo que sí se refieren a los cazadores Porque también Han dicho que Iban a acompañar de una niña Así que realmente son Sí que son cazadores No me acuerdo de eso Hasta ahora Pero Ahora me he acordado que sí Que justo meten a Ellie Por eso la han reconocido Por eso Han intentado Capturarla y demás La han seguido Por supuesto Y Joel David Es un personaje un poco Un poco durillo ¿No? Un poco peculiar Con Uff Ha dejado ahí su Eh Su momento tenso De Uff Casi violación ¿No? A Ellie Joder Joder Pero no ya Que iba a llegar A ese punto Pero joder Ya sabíamos que era un pedófilo Pero joder Tan extremo Puf Menos mal que Joder Que Ellie Está tan a dispara Pero es que tenía tanta ira Por el momento Y por la tensión Y por todo Que Ya vemos que está creciendo Poco a poco Y aprendiendo más Sobre Sobre Lo que es vivir En un apocalipsis Junto a Joel ¿No? Que está siendo como su mentor ¿No? Está siendo como su padre ¿No? Más o menos Su Guardián Y Y eso se ha notado ¿No? Y Joel Con todos los dolores que tiene Y demás Que bueno Gracias a Parece que las medicinas Serán reales Lo cual es curioso ¿No? Porque En verdad Que David Ha intentado Mediar Ha intentado Hacer que Ellie Se uniera A ellos ¿No? A los cazadores A ella le ha dicho que no Ha intentado escapar Le ha roto un dedo Creo Vamos Le ha doblado un dedo Y David Pues El jefe ¿No? Parece que era el jefe ¿No? De este grupo De cazadores Pues Se ha cansado al final Y ha mostrado su lado Maloado ¿No? Su parte de malo ¿No? Pero bueno Realmente ha dejado un tema Más interesante Que comentar Porque Claro Seguramente alguna vez Lo han tocado en el juego Que es el hecho de que Aunque nosotros controlemos Al protagonista Eh Aunque nosotros Seamos los protagonistas Y A priori Seríamos los héroes del juego Pero En una situación así Pues no hay ni buenos Ni malos ¿No? Realmente Es un tema que Que parece que han tocado Algunas veces ¿No? Durante El transcurso del juego en sí Y esta ha sido la última Realmente Así que Realmente están haciendo énfasis Y es un Es un buen Eh Tema ¿No? Que comentar Porque al final Realmente lo hice también David En una fase ¿No? Ellos matan para sobrevivir Igual que los cazadores Cada uno Defiende lo suyo A los suyos Y Y lo he dicho El objetivo de sobrevivir Ya lo dije yo al principio Y Para ello Pues hacemos lo que sea ¿No? Matar Eh Violar Eso Eso es un poco La parte negativa ¿No? Del ser humano De la humanidad Que Realmente también Nos están tocando aquí La venganza La ira El uso de la ira Los momentos de El momento de Ellie ¿No? Al Al pegar machetazos En la cara de David Para matarle Eh Tan impulsivo Como Joel ¿Eh? Los dos se parecen mucho En ese aspecto Y Eso Les puede traer Malas pasadas ¿Eh? Así que Que tengan cuidado Con eso También Joel Sí que lo ha demostrado Poco a poco Durante el juego Pero encima Ellie De él Cómo es Cómo ha actuado Joel ¿No? Durante El camino Y También está Copiando O Sí Digamos que sí Está Prácticamente copiando Lo que está haciendo Joel Se está convirtiendo Poco a poco En él O Al menos Su forma De Sobrevivir Y A las que Joel Los ha andado Con chiquitas ¿No? Y Ellie Pues Realmente Ya era Eh Ya se podía cuidar Un poco de sí misma Pero con el tiempo Pues ha ido mejorando Esa faceta De supervivencia Y Y claro Pues Eso lo hemos notado Ahora al controlarla Que ya En esta época de invierno Que hemos jugado En este capítulo Y Al final del anterior Y Bueno Claro Realmente Hemos estado solos Prácticamente En todo el capítulo No hemos tenido Un compañero Salvo el caso De David Con Con Ellie Pero Lo demás Ha sido Hemos estado En solitario Los tirotes Han sido en solitario Creo que he ido Mucho a saco En este capítulo Realmente No he ido Bueno Algunas veces he ido He elegido el sigilo Pero Realmente he ido a saco Casi todo el mismo Pero bueno A fin ya hemos llegado Al hospital Ha pasado este mal trago Ellie Ha aprendido Creo yo Uff Bueno Ya veremos a ver Si eso no tiene consecuencias Realmente Así que nada chicos Ya Me voy a despedir Ya Seguiremos en el siguiente episodio Que será El último De esta De esta serie De gameplay Se está El último gameplay Del The Last of Us Que realmente es un juegazo Para mi es un Es una maravilla La verdad Toda la tensión Que te genera Los personajes La historia Como Desarrollan Los personajes Realmente Los Giros que hay En el juego Aunque algunos sean típicos En juegos así Pero hay otros Que molan bastante La verdad es que El giro de David Si que me ha gustado bastante La verdad Eso no ha sido Bueno A lo mejor Hay una pequeña parte En la que Si que se podía esperar eso Pero El resto no La verdad es que No No pensaba que fueran Cazadores realmente Si no otro grupo O O O si en verdad Se está diciendo la verdad Pues que fueran Dos personas ahí Pero Pero claro Pero también lo he dicho Que Al principio de este vídeo Que no te podías fiar De la gente Aquí En un apocalipsis Porque Salvo que te lo demuestren Que bueno Aún así Hay que ir con cuidado Probablemente Así que bueno Bueno Lo he dicho Ya no veremos El siguiente capítulo Muchísimas ganas De terminar Como tal Pero A la vez no quiero terminar Porque me gusta Me está gustando mucho El jugarlo La verdad Así que También espero que Que los vídeos Estén siendo amenos Dentro que cabe Porque La duración es lo suyo En lo que tiene Así que nada Dejad un like Si os ha gustado el vídeo Compártidlo por donde podáis Para que otra gente Se suscriba al canal Y sea una Instagram familia Para seguir esta serie De gameplays Estos videojuegos Que tanto molan La verdad Tenéis Los enlaces De mi cuenta De Twitter e Instagram En la descripción del vídeo Os dejaré Los enlaces De mis cuentas De Instagram Las dos Para que me podáis seguir Por las dos Por ambas Por supuesto Como he dicho al principio Dadle al botón de suscribirse Si no lo estáis Es totalmente gratis Y por supuesto Dadle a la campanita De notificaciones Para que os lleguen Los vídeos lo antes posible Y estéis Atentos ahora A lo que es Lo que va a ser El último vídeo Del The Last of Us Realmente Va a dar un poco de pena Por esa parte Pero bueno No pasa nada Ya habrá Más juegos Seguramente Lo más seguro Es que juega el segundo Es Vamos Creo Ver la continuación De la historia No sé nada Del segundo juego Obviamente Hasta que terminase Este No iba a querer saber nada Así que Realmente Tenía un poquito Alejado de los spoilers Realmente Pero bueno Por donde iba Pues Le he sacado La campanita Y bueno Poco más que comentar La verdad Ya lo veremos En el próximo capítulo A ver Que pasa en el hospital Porque ya Parece que por fin Llegamos a la base De los luciérnagas Vamos a verlos Por fin A ver Cómo termina esto Puede terminar De cualquier manera No Hombre Sabiendo que Sabiendo que está La segunda parte Que está Eli Sé que está Eli Sé que a lo mejor Está Eli Y Y no sé más La verdad es que no sé más Poco más Del segundo juego Así que supongo Que Eli sobrevivirá Y la cuestión es Si Joel John morirá Ahí está La duda que tengo Porque Obviamente sé que Eli Va a estar ahí Va a estar en el segundo juego Pero Joel No lo tengo tan claro Y Y claro Como no se ha habido nada Pues no sé si va a pasar o no Así que eso lo veremos En el último capítulo Así que Muchas gracias por todo el apoyo mundial Nos vemos en la próxima Hasta otra ¡Suscríbete al canal!